Continuando con la dimensión financiera, la recomendación 3 nos instaba a recuperar el fondo de reserva como una importante ayuda para resolver desequilibrios coyunturales entre ingresos y gastos de la seguridad social. Es aquí donde la reforma de pensiones ha seguido al pie de la letra esta recomendación con el diseño y puesta en marcha del mecanismo de equidad intergeneracional, que nos va a permitir dotar de recursos al fondo de reserva para hacer frente al desequilibrio coyuntural que va a suponer la jubilación de los baby boomers sin representar un cambio estructural en nuestro sistema de pensiones. Las aportaciones de este mecanismo suponen 0,7 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes en 2024 y crecerán una décima cada año hasta alcanzar 1,2 puntos porcentuales en 2029 en la misma proporción en la que empresa y trabajador cotizan correspondientemente. Como consecuencia de lo anterior, esta recuperación empieza a ser una realidad y el fondo de reserva acumula hoy más de 6.000 millones de euros, lo que supone un aumento de cerca de 4.000 millones de euros respecto a diciembre del año 2022. Este año 2024 finalizará con una cuantía aproximada de 9.100 millones y al final de la legislatura, en 2027, está previsto que el fondo disponga de más de 25.000 millones de euros.